... ...estás preparando la fiesta... ...pa' fuera a los tambores... ...pa' zona a los cueros... ...estás preparando la fiesta... ...pa' fuera a los tambores... ...¡Carnaval! Hoy en Carnavalísimo recibimos a la presidenta de la Gruca... ...presidenta de la Asociación de Cabalgateros de nuestra localidad... ...hemos buscado un huequecito para poder hablar con ella... ...que está muy atareada... ...además también porque lleva a su grupo... ...y su grupo de Al-Andalus está ahora mismo a tope... ...Mara Ineto, buenos días... ...buenos días... ...bueno, estamos ya en casi casi... ...el momento cumbre... ...que es esa cabalgata... ...pero bueno, los preparativos que ha habido para ella... ...y todo eso, vamos a hablar un poquito así por encima... ...antes que nada me gustaría preguntarte... ...¿cómo has visto tú... ...el mundo cabalgatero en este año... ...es lo que te esperabas... ...hay más grupos de lo que tú creías... ...menos... ...te ha defraudado... ...pues, dada la situación que estamos viviendo... ...estoy satisfecha... ...y así estamos todos... ...porque... ...sí que es cierto que... ...se ve el número... ...que son tres agrupaciones las que... ...las que salen este año... ...pero después de la situación que estamos viviendo... ...y las dificultades que de por sí conllevan... ...sacar una agrupación adelante... ...la verdad que... ...que muy contentos... ...y emocionados... ...y pidiendo que el público... ...se vuelque con nosotros este año... ...más que nunca... ...porque la verdad que si supieran... ...lo que nos está costando... ...tirar hacia adelante... ...la verdad que... ...que es de valorar... ...y de celebrar que... ...que vayamos a poder celebrar nuestra... ...nuestra cabalgata... ...ya hemos visto que afortunadamente... ...las cifras van bajando... ...se preveía eso también... ...en cuanto al virus... ...pero... ...la cabalgata hay que prepararla... ...con mucho tiempo... ...los grupos tienen que saber... ...para comprar las telas... ...para hacer los proyectos... ...realizar las carrozas... ...en fin... ...como se suele decir... ...para meter mano... ...hay que hacerlo... ...pues con tiempo de antelación... ...como mínimo... ...como mínimo... ...como mínimo... ...en noviembre... ...había que hacer ya sí o sí... ...eh... ...qué pasa... ...que en esa fecha estaba la cosa... ...que... ...muy difícil... ...muy complicada... ...nadie se atrevía a dar el paso... ...a dar el paso de decir... ...sí... ...vamos a salir... ...se preguntaban los grupos... ...¿verdad?... ...¿vale?... ...y... ...y los grupos... ...sobre todo los grupos numerosos... ...bueno pues... ...es que no sabemos... ...vamos a esperar... ...entonces es complicado... ...para los que llevan los grupos... ...que de eso sabemos nosotros... ...para los que llevan los grupos... ...es muy complicado... ...porque tienen que hacer las previsiones económicas... ...no se puede decir de ahora para ahora... ...voy a salir... ...que por cierto es algo que está pasando... ...estoy notando que muchos grupos... ...iban con menos gente... ...se están ampliando esos grupos... ...y la gente está diciéndose ahora... ...eso está bien... ...eso está bien porque... ...vamos a aumentar el número de participantes... ...de la cabalgata... ...pero también una postura un poquito cómoda... ...diría yo... ...¿no? ...sí... ...se han buscado asegurarse... ...de que esto sale adelante... ...y ahora me apunto... ...que bueno... ...vamos a... ...vamos a tener en cuenta... ...que es un año extraordinario... ...y bueno... ...pero la verdad que es como tú dices... ...normalmente desde octubre empezamos a... ...a reunirnos todos para... ...para planificar y organizarnos... ...porque... ...eh... ...tiene muchísimo trabajo... ...entonces... ...en octubre pues la verdad que... ...que había mucha incertidumbre... ...eh... ...el miedo existía... ...y... ...y la verdad que... ...que aún existe... ...pero con... ...una certeza de que... ...la cosa va mejor... ...de que la incidencia está bajando... ...y de que... ...estamos viendo que se están... ...pudiendo celebrar... ...eh... ...los eventos... ...al aire libre sobre todo... ...entonces la verdad que... ...que muy contentos... ...porque... ...esto ya... ...cada vez está más cerca... ...y... ...y parece que todo va... ...que todo va muy bien... ...oye... ...y cuáles son los... ...principales motivos que tú crees que... ...hayan... ...determinado que mucha gente se haya echado atrás... ...y que en vez de... ...20, 22, 23 agrupaciones... ...nos hayamos quedado en... ...en la mitad... ...¿qué motivos son los que te aducen a ti... ...y los que te cuentan las agrupaciones? Pues mira... ...la verdad que... ...hay mucha gente que se piensa que por el tema de la pandemia... ...yo sinceramente... ...y conociendo las causas de los grupos que... ...que no pueden salir... ...son temas más personales... ...y es algo que... ...que llevamos hablando durante muchos años... ...de que vemos que... ...no hay nadie que venga atrás empujando... ...entonces en el momento que los representantes... ...las cabezas... ...visibles... ...visibles de esas agrupaciones... ...por motivos personales... ...no pueden llevar... ...no pueden sacar adelante la agrupación... ...no viene nadie detrás que diga... ...oye... ...que yo me encargo... ...que esto tiramos hacia adelante... ...entonces... ...eh... ...pienso que es el principal motivo... ...los temas... ...motivos de salud... ...de trabajo... ...de... ...también... ...gente que... ...bueno pues... ...por sus motivos personales... ...de que son padres... ...o que se van a casar... ...yo que sé... ...cualquier cosa pues... ...son como tú dices... ...las cabezas visibles... ...y son los que han dado... ...el paso atrás... ...como diciendo... ...este año es imposible... ...más eso quizás que por la pandemia... ...sí... ...la verdad que todos... ...todos los motivos que... ...que se han planteado... ...en... ...en el grupo... ...es temas de trabajo... ...y temas... ...personales... ...no ha... ...no ha habido ninguna agrupación... ...que diga... ...mira no vamos a salir por el... ...por la pandemia... ...entonces... ...es algo que... ...que tenemos que... ...que meterle mano... ...no... ...que... ...que hace falta que... ...que vengan... ...gente nueva... ...gente que... ...que... ...se quite de... ...que se implique... ...que se implique... ...verdad... ...porque es que... ...esto quema también... ...esto cansa... ...muchas veces... ...se ven ciertos... ...debates en las redes sociales... ...que... ...que se habla muy fácil... ...de lo que es llevar una agrupación... ...exacto... ...y... ...nadie sabe... ...lo que cuesta... ...porque... ...las cabezas... ...como he dicho antes... ...eh... ...abandonamos nuestra vida... ...durante meses... ...exacto... ...y... ...al final no se valora... ...y... ...y el día de la cabalgata... ...se opina libremente... ...de... ...es muy fácil llegar... ...pagar y listo... ...y listo... ...y eso no puede ser... ...tú vas y siempre están los mismos... ...siempre los mismos ayudando... ...y... ...y... ...y eso quema mucho... ...y el tema de los ensayos... ...yo creo que... ...que nos estamos acomodando... ...nos estamos acomodando mucho... ...y hace falta que... ...que de verdad... ...luchemos por... ...por nuestra fiesta... ...porque nos quejamos siempre de... ...se están perdiendo las cosas... ...pero que realmente... ...¿qué hacemos por cambiarlo? ...y para cambiar las cosas hay que participar... ...y no estar detrás de un móvil... ...hay que... ...hay que ir y hay que ayudar... ...y que... ...como le digo siempre a la gente... ...lo más bonito de la cabalgata... ...es el proceso... ...porque ese día se va volando... ...y los recuerdos que se te quedan... ...esos ensayos... ...esos ratitos en la nave... ...esos ratitos donde estás haciendo... ...los complementos con los compañeros... ...el relacionarte... ...el conocer gente nueva... ...y... ...muchas veces... ...veo que hay personas que se pierden eso... ...que quieren pagar... ...y el día de la cabalgata... ...y eso no puede ser así... ...se echó mucho de menos este año también... ...que me lo decía el otro día... ...el amigo Cajún... ...eh... ...de esos ratitos haciendo las carrozas... ...y los complementos... ...y tener el Falla ahí de fondo... ...por las noches... ...eso este año no... ...sí... ...lo echas de menos vosotros... ...sí, sí, sí... ...porque yo creo que... ...que eso es algo que... ...hay mucha gente que me comenta... ...no me parece todavía carnaval... ...y creo que es el Falla... ...el Falla aunque... ...no lo siga todo el concurso... ...pero el hecho de decir... ...pues llego a casa y me lo pongo de fondo... ...o cuando estamos haciendo las cosas... ...el comentar... ...yo creo que... ...esa base la hemos perdido este año... ...pero bueno... ...se pone repetida... ...esperemos que sea un año nada más... ...que sea un año nada más... ...si no, pónganse carnavalísimo grabado... ...en el YouTube... ...que lo emitimos todos los días... ...y queda grabado después... ...se lo ponen que escuchamos coplas también... ...es una forma de matar el gusanillo... ...Mar... ...¿qué es lo que reivindica más la Gruca?... ...bueno yo sé que hace años ya... ...que seguimos reivindicando... ...sobre todo el tema de las gradas... ...de poder vallar un día la cabalgata... ...que es algo complicado también... ...pero ¿cuáles son las principales reivindicaciones... ...que hace la Gruca para... ...algo tan importante... ...como lo es todo en el carnaval... ...porque las coplas hemos dicho muchas veces... ...que son importantísimas... ...los actos gastronómicos... ...todo cuenta... ...pero la joya de la corona... ...sin lugar a dudas... ...es la cabalgata... ...que es lo que atrae ese fin de semana a tanta gente... ...¿cuáles son las necesidades más reivindicadas por parte de la Gruca?... ...pues mira... ...son varias... ...la primera... ...pues el tema de... ...como has dicho del recorrido ¿no?... ...que... ...que de verdad se controle de una vez... ...que cuántas veces hemos hecho un tipo... ...y se ha cruzado gente por delante... ...que... ...gente que no respeta... ...ese trabajo... ...el tema de los aseos... ...la verdad que... ...que debería de haber más aseos... ...para... ...para tantísima gente que... ...que participamos... ...eh... ...y este año en especial... ...también... ...eh... ...pedimos el tema del tiempo... ...el tiempo... ...y... ...que... ...muchas veces nos llevan muy deprisa... ...el tiempo de la puesta en escena ¿no?... ...de la puesta en escena... ...de que... ...hay partes del recorrido... ...donde... ...eh... ...nos piden que... ...que adelantemos... ...no... ...no podemos hacer el tipo... ...la gente del público pues se queja... ...porque... ...la verdad que a todo el mundo le gusta... ...para eso ha pagado una silla ¿no?... ...entonces... ...es una de las... ...demandas que... ...que tenemos especialmente este año... ...y más... ...que la cabalgata va a ser... ...eh... ...más corta... ...que... ...que nos lleven con... ...con más calma... ...más tranquilidad... ...sí que... ...eh... ...las bases viene que... ...de tipo... ...tenemos ocho minutos... ...pero sí que hay partes de... ...del recorrido que... ...nos gustaría tener... ...tener más calma... ...o al menos hacer más... ...más veces el tiempo... ...más veces el tiempo... ...el tiempo limitado que está bien... ...porque si no se puede desmadrar... ...pero... ...yo recuerdo... ...años que se han hecho... ...en la avenida de la Diputación... ...que es la avenida por excelencia grande... ...y donde te puedes explayar... ...dos o tres veces el tipo... ...eso es imperdonable... ...eso es imperdonable... ...esa es la mayor demanda... ...que tenemos este año... ...y del anterior... ...fue la mayor queja... ...de que... ...hubo muchos grupos... ...que no pudieron hacer el tipo... ...las veces que... ...que consideraban que... ...que se podía hacer... ...claro, en un sitio donde hay tanto público... ...es tan amplio... ...y donde se puede realizar mejor... ...ya hay otros tramos... ...que a lo mejor es más complicado... ...pero... ...en esa zona yo creo que es algo... ...que se debe de exprimir más... ...pedimos esa flexibilidad... ...a la hora de... ...de poder... ...ir por el recorrido... ...haciendo nuestro tipo... ...y lo de la grada lo es... ...pues sí... ...podría... ...podría... ...darse, ¿no?... ...es algo que... ...que venimos demandando... ...muchísimos años... ...porque... ...ganaría... ...creo que ganaría muchísimo... ...la cabalgata... ...pero... ...a ver si... ...si algún año... ...es posible... ...eh... ...habrá algún año que... ...los premios... ...Isabel María dice que... ...yo estoy muy terco con el dinero... ...pero... ...es que ¿cuántos años llevamos dando... ...los mismos premios? ...eso es otra reivindicación... ...eso es otra... ...eso es otra... ...eso ya... ...eso ya es... ...eso ya es punti aparte... ...el tema de los premios... ...porque... ...si tú ves... ...todo sube... ...todo... ...eh... ...y más este año... ...este año ha subido los precios... ...de todos los materiales... ...y... ...y la verdad que... ...que los premios no se corresponden... ...al gasto que... ...que... ...que tienen nada más que una sola agrupación... ...el dineral que... ...que llevamos a la calle ese día... ...es brutal... ...y la verdad que... ...que... ...que es una pena que... ...que no se correspondan... ...y también... ...la demanda que... ...que tenemos... ...el tema de la colaboración de... ...de los comercios... ...porque... ...este año... ...por ejemplo sale la cabalgata a las tres y media... ...lo hacemos también mirando... ...a la hostelería... ...que... ...que siempre nos han pedido... ...que... ...que tengan un poquito... ...más de margen... ...y... ...siempre estamos mirando por los demás... ...pero... ...consideramos muchas veces... ...que por nosotros no mira... ...no mira nadie... ...entonces que... ...que... ...aporten... ...que... ...que... ...nos den premios... ...de... ...que nos ayuden... ...pedimos que... ...que... ...que nos ayuden... ...bueno pues otra de las reivindicaciones... ...también que llevamos tiempo haciendo... ...porque es un recorrido también muy... ...con mucho negocio ¿no?... ...y que... ...hay negocios que se brindan a... ...a ofrecer su... ...su colaboración... ...pero... ...quizás sea mejor un acuerdo entre todos ¿no?... ...les sale a todos ellos más barato... ...y también la cabalgata... ...repercute más... ...en el tema económico... ...porque todo esto además... ...tiene... ...aparte de la subvención que... ...la delegación de fiestas del ayuntamiento... ...otorga... ...a... ...a la Gruca para que reparta entre sus socios... ...eh... ...tiene ese... ...motivo principal... ...de invertirlo en buscar... ...un lugar donde poder realizar... ...carrozas y complementos... ...que no todo el mundo dispone de ello... ...tiene que ser una nave amplia... ...para que la carroza pueda... ...entrar y salir con holgura... ...y para los ensayos incluso de las... ...de las propias agrupaciones... ...y todo esto es una asignatura pendiente... ...que ahí sí que es complicado... ...que el ayuntamiento pueda hacer algo... ...porque es que no existe... ...nave para meter a tanta gente... ...y lo tiene que buscar uno... ...eh... ...más o menos por sí solo... ...claro esto requiere también... ...de un desembolso económico... ...eh... ...es por eso... ...por eso que... ...que... ...toda la ayuda que... ...que tengamos... ...es poca al final... ...pero se agradece... ...entonces a ver si... ...si... ...se pone en contacto con la Gruca... ...y... ...y... ...tenemos alguna recompensa... ...aunque sea pequeña... ...bueno aquí está la presidenta... ...para que cuando quieran... ...eh... ...que ya está dispuesta... ...a negociar todo eso... ...eh... ...eh... ...la cabalgata a las tres y media... ...ya lo has dicho... ...en este caso... ...bueno... ...pues tengo aquí... ...13 agrupaciones... ...en principio... ...y... ...son... ...dos individuales... ...parece que este año hay... ...poca participación en individual... ...no se sabe por qué tampoco... ...no... ...yo creo que... ...eh... ...la cabalgata está evolucionando también... ...no... ...eh... ...y... ...es que hay... ...dos individuales que... ...que han pasado a agrupación... ...menor de 50... ...pienso que... ...que es evolución... ...que... ...también el tema... ...como hemos comentado antes... ...también temas personales... ...de... ...de individuales muy populares... ...que... ...que este año no... ...no pueden salir... ...y... ...y que hay... ...dos individuales que se han pasado a... ...a menor de 50... ...siete grupos menores de 50... ...es una gran cifra... ...y cuatro solos mayores de 50... ...y dirán ustedes... ...¿cómo es posible... ...siete grupos mayores de 50... ...cuál es el mínimo de mayor de 50... ...para poder inscribirse... ...el número es... ...tener 20... ...veinte... ...veinte componentes... ...menor de 50... ...veinte... ...o sea... ...todo lo que sea... ...menor de 20... ...se considera individual... ...me parece que... ...que es mayor de... ...de 8 o de 10... ...eso... ...perdón, perdón... ...ya se ve bien... ...eso, eso... ...entonces... ...si te pones... ...con más de 8... ...ya mayor... ...grupo menor de 50... ...de ahí... ...que haya una cifra tan grande... ...este año... ...no sé si esa norma... ...habría que retocarla... ...por eso... ...a eso lo que... ...a eso de... ...a lo que decía... ...lo que pretendía era el tema de... ...ser mayor de 20... ...para considerarse menor de 50... ...para años próximos, ¿no? ...sí... ...es algo que... ...que tenemos que estudiar... ...claro, porque es que... ...claro... ...de 8... ...una persona que van 8... ...a otra que van 50... ...evidentemente... ...vería ahí el tema... ...mucho... ...no sé si también a lo mejor... ...ampliar lo de individual... ...a más personas... ...bueno, total... ...la cosa es que... ...sea por el bien de todos... ...porque lo que tenemos que darnos cuenta... ...todo es... ...que es algo que tú repites mucho... ...por cierto... ...en las reuniones... ...es que tenemos que pensar... ...en la cabalgata... ...para la tantísima gente... ...que nos ve... ...a través de... ...por ejemplo... ...telechipiona en directo... ...en el canal de YouTube... ...como para tanta gente... ...que viene a vernos... ...a la silla... ...que por cierto... ...va a ver silla... ...que yo no sé... ...de dónde ha salido el rumor ese... ...de que no va a ver silla... ...la cabalgata... ...cómo vamos a ver una cabalgata... ...de pie... ...dios mío de mi alma... ...de dónde ha salido eso... ...bueno... ...eso que quede claro... ...¿verdad?... ...sí, sí... ...pero... ...lo que digo... ...en lo que tú comentas... ...en las reuniones... ...tenemos que pensar... ...en los que vamos dentro... ...que sí... ...que hay un esfuerzo económico... ...de tiempo... ...de tal... ...que lo pasamos bien... ...pero que hacemos esta labor... ...por el pueblo... ...por la economía y demás... ...pero hay que pensar... ...en el que está sentado... ...se tiene que ofrecer calidad... ...y espectáculo... ...que al final... ...es lo que demanda... ...es lo que demanda el público... ...y si en eso tenemos que apretarnos las normas... ...y hacer un poco... ...pues habrá que hacerlo... ...muchas veces hemos hablado nosotros... ...de algo que... ...que también tú estás de acuerdo conmigo... ...yo voy a aprovechar para... ...todos los años lo digo... ...pero es que lo tengo que decir... ...lo siento... ...me he criado en... ...en las cabalgatas de los 80... ...y yo quiero que vuelva eso... ...que vuelva la puesta en escena... ...por favor... ...que vuelva la puesta en escena... ...que está muy bien el ritmo... ...el maquillaje... ...la ropa, la organización... ...todo, por supuesto, todo cuenta... ...pero esa puesta en escena... ...que se está trasladando... ...no sé por qué... ...a la parte de la elección de piconera o piconero... ...que está muy bien también... ...pero es que la puesta en escena es la cabalgata... ...la esencia de nuestra cabalgata... ...la puesta en escena... ...el contar... ...el interpretar... ...tú que has visto tanto de cabalgatas antiguas... ...deberíamos de volver a eso... ...no sé de qué manera... ...incentivar... ...a lo mejor con algún premio más... ...o subir la puntuación ahí, algo... ...no podemos perder esa identidad... ...que no sea solo el simple baile de cuatro filas... ...sino esa... ...esa interpretación que... ...que ha sido tan característica de nuestra cabalgata... ...que nos ha dado tanta diferencia, ¿verdad?... ...de otras cabalgatas... ...estamos hablando aquí como en Terturia los dos... ...muy tranquilos... ...yo me encanta hablar así... ...además me gusta expresar lo que... ...porque después me dicen... ...tú es que no te mojas... ...así me mojo... ...digo lo que pienso... ...no estoy en la razón... ...por supuesto que no... ...no tengo yo la razón... ...pero tengo derecho a opinar como cualquier otro... ...no cabalgatero... ...y en mi opinión... ...y no sé, quién la comparto bien y quién no... ...pues que siga su línea... ...que no pasa nada... ...pero esa línea yo aconsejaría que algunos no la perdieran... ...ese poquito de humor también falta un poquillo... ...y en la cabalgata... ...que bueno... ...hay años que sí, hay años que no... ...dependiendo también... ...cada uno la idea que tenga... ...pero que también estaría bueno conservarlo... ...lo mismo que en las copras se conservan... ...pues las chirigotas para hacer reír... ...las comparsas para hacer reflexionar... ...y para escuchar buenas voces... ...en fin, cada uno tiene su sitio... ...en la cabalgata igual, ¿verdad? Igual. Bueno, no sé si... ...bueno, desde el Andaluz ya hablaremos otro día... ...no sé si vendrás tú, vendrá Curro... ...¿quién vendrá? Vendrá Curro que le está gustando mucho hablar últimamente... ...y le mandamos un saludo a Curro desde aquí... ...y lo que esperas tú de este año... ...porque claro, saliendo a las tres y media... ...la cabalgata tendrá a lo mejor... ...al no ser festivo al día siguiente... ...pues también tendrá su motivo para acabar un poquito antes... ...y se agradecerá y que los premios sean antes, ¿no? Sí, yo creo que se va a dar así... ...pero me espero un gran día... ...me espero un gran día... Hay ganas, ¿eh? ...porque hay muchísimas ganas... ...después cómo está el pueblo... ...cómo se está llenando de gente... ...todos estos fines de semana... ...13 de marzo, que ya el clima es mejor todavía... ...pienso que a pesar de la situación... ...va a ser un día espectacular... ...porque hay muchísimas ganas... Oye, el Carnaval de Cádiz en junio... ...y si en junio salimos nosotros otra vez a la calle... ...bueno, pues planteárselo... ...la ropa está... ...hombre... ...los complementos y las carrozas... ...si se guardan también están... ...porque no, ¿no? Ya veremos, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos metidos en esa fecha... ...bueno, ya ha pasado la romería del Pinar... ...ha pasado la feria del Moscatel... ...una fecha que está ahí también... ...quién sabe, ¿no? Yo lo dejo ahí... ...porque los que somos tan artibles del carnaval... ...no nos cansamos nunca... ...no nos cansamos, exactamente... ...hay gente que además se une después a otras cabalgatas... ...de otras poblaciones... ...una vez que pase esto... ...la galera lo han hecho muchas veces, por cierto... ...no sé si me queda algo por preguntarte... ...que tú quieras decir... ...bueno, recordar que... ...ah, lo del jurado... ...lo del jurado, que está abierto el plazo... ...que no sabemos si va a haber dos o tres, ¿no? ...jurado, porque dependiendo también... ...si la obra de Víctor Pradera está terminada o no... ...bueno, María Naval... ...la semana pasada ya anunció... ...que a partir del 4 de marzo... ...va a estar transitable Víctor Pradera... ...que no va a haber problemas y que va a hacer... ...ah, pues entonces va a seguir la cabalgata... ...a su transcurso normal, vale... ...animar a la gente que... ...que desee formar parte del jurado... ...hasta el 1 de marzo, tienen de plazo... ...en Plaza Andalucía, en el registro del ayuntamiento... ...eso sí, hay que llevar un currículum medio y medio, ¿no? Hay que... ...la demanda que tenemos siempre... ...tener personas que tengan conocimiento de la cabalgata... ...que sepan y... ...para poder valorar el trabajo que llevamos adelante. Yo desde luego... ...vamos, aplaudo a todas y a todo el que se presenta... ...porque yo no sería jurado en mi vida... ...vamos, en mi vida, pero hay que aplaudir... ...a los que dan el paso al frente... ...por supuesto... ...la verdad que sí... ...este año lo van a tener un poquito más difícil... ...o más fácil, no sabemos por qué... ...porque haya menos grupos no quiere decir que... ...el nivel sea más bajo... ...que eso es algo que hay que aclarar... ...que muchas veces es mejor lo poquito y bueno... ...por supuesto... ...y por lo que tengo entendido... ...se está trabajando y mucho... ...y nuestra cabalgata va a estar al nivel... ...de siempre, que eso no le quepa duda a nadie. Sí, también hay que decir que... ...aunque sean menos grupos... ...menores de... ...o sea, mayores de 50... ...son cuatro nada más... ...pero son grupos muy numerosos, ¿verdad? Se ha incluido mucha gente en esos grupos... ...y bueno, después eso se extiende en la cabalgata... ...y por lo cual, aunque sean menos grupos... ...no se va a ver a lo mejor tan... ...disminuida la cabalgata... ...no vayan a pensar que va a ser una cosa de... ...que... ...que en este caso, bueno, pues... ...cerca de mil personas van a ir dentro de la cabalgata... ...que es un número... ...para lo que estamos acostumbrados pues... ...muy poco, porque evidentemente se ha triplicado la cifra... ...pero para lo que está cayendo es muy buen número... ...la verdad que sí. ...porque en principio, fíjate tú... ...nos hemos dado con un canto en los dientes... ...que podemos celebrar una cabalgata y un carnaval... ...tras un año de ausencia... ...que hay otros eventos que han tenido que esperar dos años... ...ya me sé, Semana Santa, Feria o demás... ...o sea que... ...y invitar a la gente que participe... ...de los actos de... ...que no solo el carnaval de la cabalgata... ...que yo sé que Mar también es una buena carnavalera... ...y que no se pierde las coplas... ...ni los actos gastronómicos... ...ni nada de eso... ...el Sipioni, que es una agrupación también... ...de más un saludo a Conchi... ...que ha apostado otra vez por hacer la chorizá... ...y... ...hay que estar allí... ...y la gente de tu última hora... ...que aunque no va a salir tan bien... ...van a hacer su acto gastronómico... ...y bueno, después mucha gente de forma particular... ...que también va a realizar esos ratitos... ...de gastronomía, de coplas... ...y porque en definitiva va una cosa a pegar con la otra... ...pues nada, es que... ...día 13... ...tres y media de la tarde... ...salida desde el muelle... ...mismo recorrido... ...hay sillas... ...y yo voy a aprovechar también para decir que... ...ya lo hemos anunciado aquí... ...en estos días... ...el pregonero tiene también su pasacalle... ...que es otro tema que trataremos más adelante en otros años... ...porque ese pasacalle del pregonero... ...que nos llevaba y nos conducía a la piñata... ...este año no, nos va a conducir después a un baile... ...de orquesta en Plaza Andalucía... ...atrae mucha gente... ...que va a tener su salida a las 4 de la tarde... ...de la Casa del Quisqui... ...la Calle Garza... ...y... ...que vamos a acompañarle con caja, bombo... ...y disfrazado de... ...de esos bichitos del bosque... ...y es otro día también muy bonito... ...nos vamos... ...que da la cosa esta del baile de máscara... ...que nos va a faltar, ¿verdad?... ...que además también hace... ...que por eso también hay que agradecer... ...que el ayuntamiento colabore... ...cediendo el Palacio de Feria y Posiciones... ...para realizar este evento... ...que deja un buen dinero a la gruca, ¿verdad?... ...por supuesto... ...se va a echar... ...mucho de menos... ...pero... ...para el año que viene... ...volvemos a tener nuestro baile de máscara... ...bueno, nos matamos el gusanillo... ...en la Plaza Andalucía... ...bailando con la orquesta, ¿te parece? ...por supuesto... ...escogemos el infrato, ¿tú tienes preparado ya el de...? ...ya lo tengo preparado... ...muy bien... ...tú estás en todo... ...estás en el bando lo que no pare después... ...hay que disfrutar, Juan Carlos... ...que hemos estado mucho tiempo encerrados... ...y... ...con precaución... ...pero... ...hay que disfrutar de nuestra fiesta... ...pues es decir que sí... ...muchas gracias Mar y... ...y nada, feliz Cabalgata... ...y feliz Carnaval... ...igualmente, muchas gracias... Gracias por ver el video.